Sin complicaciones, sin problemas, ya podrás organizar tus ideas y lugares con la Agenda Escolar de Panamá América que ahora te equipa para tu regreso a clase. Completa el cupón que sale impreso en Panamá América desde el miércoles 15 de enero. Busca, recorta y pega las figuras y te obsequiamos una práctica Agenda Escolar. Para mayor información ingresa a panamáamerica.com.pa Panamá América, se lee distinto. ¡Vamos al Espíritu! ¡Ahora en espacio! ¡Ahora en espacio! ¡Ahora en espacio! ¡Ahora en espacio! ¡Vamos a brincar y salto! ¡Voy a presentar a la Compartsa del Gento! ¡Está bonito! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar! Por favor, vamos a hacer un lugar más seguro Con sus hijos Aquí, producción, lo digo Divierta a ganar El que no comprende la cultura del panameño No sabe lo que está pasando Y esto se lo va a permitir Vamos a decir Los niños pequeños Cuidado con el jabón No pongan la cara en el jabón No se ha dado mayor incidencia De personas con problemas Si uno que otro Personas embriagadas Creemos que la gran mayoría de los panameños Están disfrutando su carnaval De una manera ¿Verdad? Bien, bien ¿Cómo le digo? Bien disciplinada Y no ha habido hasta ahora nada que lamentar Panamá América Panamá América Se lee distinto